En el presente objeto vamos a ver cuál es el funcionamiento de los temporizadores en el programa Celio de la casa Schneider. Vamos a ver que el funcionamiento de los temporizadores es un tanto distinto al funcionamiento que hemos visto en el Unity porque, como ya hemos dicho en otro objeto, este pequeño programa está pensado para ayudar al máximo al usuario y entonces aparecen incluso demasiadas opciones para los temporizadores. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más similar posible que es para lo que nosotros queremos utilizar este programita. Vamos a utilizar un temporizador, vemos que aparece aquí en el simbolito con el reloj, los tiempos y vamos a coger un temporizador. Lo vamos a poner aquí y ahora lo vamos a activar pues con una variable. Vamos a coger una variable de entrada para activar nuestro temporizador. Para ponerle el tiempo vamos a pulsar sobre el temporizador. Por supuesto que le podemos poner un nombre, tal como hemos visto antes. Se puede poner ese nombre y podemos visualizarlo o no o ver simplemente el nombre de la variable. Con este, con esta entrada ahora vemos que aquí nos aparecen un montón, una verdadera exageración de temporizadores. Y aquí nos aparece el cronograma con la función que realiza cada uno de estos temporizadores. Si nos fijamos, vemos el primero, parece que cuando le damos a la entrada se pone a contar y al cabo de un tiempo activa la salida. Esto sería lo más parecido a, bueno sería exactamente igual a un temporizador tipo on en el unity. Aquí tenemos otro que le damos un pulso, simplemente el pulso, no hace falta que la entrada se mantenga. Se pone a contar y activa la salida hasta que recibe otro pulso. Este no tendría equivalencia. Este, al contrario, cuando le damos la señal de entrada, inmediatamente nos da salida hasta que en el momento que quitamos la entrada, entonces se pone a contar y una vez pasado el tiempo desaparece la salida. Esto sería el equivalente al T off en el unity. Y este, vamos a ver que en cuanto le damos señal de entrada, inmediatamente activa la salida, se pone a contar y aunque quitemos la entrada, la salida permanece activada. Este sería prácticamente el TP de nuestro programa unity. Vamos a utilizar en principio este temporizador, lo vamos a ver, por ejemplo, pero bueno, ya vemos que habría bastantes más que hacen diferentes funciones, como por ejemplo este que nos crea un temporizador, o sea un intermitente en la salida, una secuencia de pulsos a una frecuencia determinada en función del tiempo que le demos. Aquí tenemos otro intermitente con señales de entrada simplemente a base de pulsos. Un totalizador, bueno, este va sumando los tiempos, bueno, hay un montón de temporizadores con distintas funciones que, bueno, si es el caso, pues podemos utilizar. Pero ahora nosotros vamos a emplear en principio este que sería como el TP y vamos a ver cómo funcionaría. Bueno, para eso simplemente le vamos a dar a simular y aquí abajo hemos activado también una pantallita para visualizar el temporizador, para ver cómo va contando. Le vamos a dar al run y una vez que le damos al run, le voy a dar a la entrada i1 y ya podemos observar que se pone a contar, pero claro, no le hemos fijado, no le hemos fijado cuánto tiene que contar, por lo tanto no está contando nada. Paramos el programa, nos volvemos a nuestro sistema y aquí abajo tenemos la duración. Vamos a ponerle 005 y vamos a decirle la unidad son segundos, pues perfecto, ya tenemos nuestro reloj configurado para 5 segundos, vamos a repetir la situación, le damos al run y ahora sí le damos a la i, así que a la i1 podemos ver que está contando. Bueno, vamos a dejar contar, volvemos a dar, vemos que está contando y cuando acaba de contar, desactiva nuestra salida. Como no le hemos asignado, bueno, simplemente vemos el contagio, como no le hemos asignado ninguna salida, pues no vemos que se encienda ninguna variable de salida. Esto se hace de una manera un tanto distinta, conforme lo habíamos visto en el unity, no podemos enganchar la salida. Vamos a coger una cualquiera y la vamos a poner aquí. Y la vamos a activar con nuestro temporizador, pero ahora vamos a coger la variable t1, en vez de elegir la otra t que habíamos cogido. Vale, bueno, le damos a simular y nos volvemos a, le damos a ejecutar, dándole al i1, vemos que se activa, está contando, la variable está activada y cuando han acabado los 5 segundos se desactiva. Aunque tengamos pulsado la entrada i1, no va a volver a empezar a contar porque sabemos que los temporizadores funcionan a base de pulsos, es decir, necesita otro pulso de entrada en i1, le damos un pulso y aunque lo quitemos, vemos que se mantiene perfectamente. Si el temporizador lo cambiásemos de tipo, lo cambiásemos de tipo y en vez de ser el tipo este, eligiésemos este otro por ejemplo o, a ver, creo que era el, creo que era el primero, el primero sería el que sería el teón, el normal, vamos a ver que mientras le estamos dando la entrada se mantiene y se apaga cuando quitamos la entrada. Vamos a compilarlo, simplemente hemos hecho que cambiar el tipo de temporizador, antes era el tp, en cuanto le dabas a la entrada se activaba, ahora le damos a la entrada, no se activa la salida, cuenta y cuando llega a los 5 segundos se activa la salida. La salida vamos a ver aquí que se mantiene activada, lo podemos ver por el color rojo de las variables o por la salida que tenemos activada la q1, mientras tengamos la entrada en nivel alto. En el momento que quitamos la entrada se ha desactivado la salida. Este era el que si está contando, en el momento que yo quite la entrada se pone a cero, podemos observar aquí, está a cero, cuenta, está contando, quito la entrada y se pone otra vez a cero, es decir, el teon que tenemos en el unity es exactamente este equivalente. Si no lo dejamos más tiempo la entrada activada que el que tiene que contar, pues no se nos activará la salida. Y por último, si podemos probar el último tipo de reloj, creo que era el c, que se activaba, en efecto, se activa en el flanco de bajada, sería el equivalente al teo. Vamos a probar, ejecutamos la simulación, le damos al run, le damos a la entrada y en el momento que le damos se ha activado la salida, pero no me está contando, empezará a contar en el momento en que quitemos la entrada. Quitamos la entrada y en ese momento se pone a contar. A los cinco segundos desactivará la salida. Bueno, hemos visto los tres tipos de temporizadores básicos que hemos utilizado en el Unity, cómo se pueden simular perfectamente con nuestro programita Celi. Con esto damos por finalizado este objeto dedicado a los temporizadores en el Celi.